Hola, buen mediodía en el noticiero de la gente te vamos a contar cuál es la situación legal del Pepo. Hay nuevas pruebas que lo complican. Una botella, videos y las declaraciones de testigos clave. Además, una propuesta de vacaciones de invierno apta para todos los bolsillos. La renovada Avenida Corrientes ofrece buenas obras de teatro y precios relativamente accesibles, de excepciones gastronómicas al alcance de todos. A la una de la tarde en punto, en el noticiero de la gente. Hablemos un poco de algunas cosas que vuelven. Lo que vuelve a tu bolsillo, cuando compras Coca-Cola retornable y no tenés que pagar por el envase. Lo que vuelve a la mesa, con un precio para que vuelva una y otra y otra vez. O lo que vuelves a disfrutar, pagando menos, para estar siempre cerca del sabor que amás. Coca-Cola. Vivamos más retornable. Coca-Cola. Vivamos más retornable. ¿Unen cómo nació Kinder Chocolate? Y así la leche y el chocolate se hicieron inseparables. Como nosotras. Sí. Kinder Chocolate. La combinación perfecta para mimarlos. Top Line presenta el chicle que más dura. Probá los nuevos Top Line 7 Ultra. Frescura que... Aprovecha la oferta de Top Line 7 a 20 pesos. ¿Color mate intenso que no se va de tus labios? Ahora es posible. Con el nuevo Bogué Colorísimo. El labial líquido mate que dura muchísimo, hasta por 8 horas. Divertite con su variedad de colores mate y sonreír. Colorísimo dura muchísimo y lo mejor a un precio increíble. Probálo vos también. Bogué. Da color a lo mejor de vos. Paula confió en su jabón por años. Pero su jabón, ¿se enjuaga tan bien como Dab? Con su jabón, vio algo que no esperaba. En cambio, Dab se enjuagó mejor. Con un cuarto de crema humectante, Dab limpia y cuida tu piel. Experimenta el poder de la limpieza micelar con la nueva línea de jabones Dab Agua Micelar. Sus hijos son profesionales en desafiar los límites y es inevitable que se lastimen. Por eso llegó el nuevo Perbinox anestésico, que tiene tres beneficios en un solo producto. Limpia, desinfecta y ahora también calma el dolor. Perbinox, nos dedicamos a cuidarte. La Nación presenta Universo Mafalda. Llega la niña más entrañable del mundo de la historieta, en una colección exclusiva para atesorar en nuestro corazón. Gran lanzamiento, fascículo más figura a 699 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online. Volvió el juego millonario y este año viene recargado. Envía SU al 9009 o llamá al asterisco 9009 desde cualquier celular y participá por un millón de pesos más un pozo acumulado que crece en cada programa. Bueno, si encontrás la SU, la SA y la NA en ese orden, ya te convertís en millonario, por supuesto. Acordate SU al 9009 o asterisco 9009 que este año vos podés ser un millonario. Cada una de nuestras tostadas está hecha con toda la dedicación de criollitas. Por eso quedan muy bien con todo y son ideales para empezar el día. Pero no son como cualquier tostada. ¡Qué genio! Tostadas criollitas, mucho más que una buena tostada. Cuando tenés gripe, no podés salir de la cama. ¡Bienvenidos a una nueva edición de... Para salir de la cama, tenés NEXT. En solo 30 minutos, alivia todos los síntomas de la gripe con un plus de cafeína. NEXT te saca de la cama para que puedas seguir con tu día. Goffler presenta... AlfaBlock, el primer chocolate relleno alfajor. Un minuto. ¿Es suficiente para reparar cualquier daño? DAP muestra que sí. Expusimos el pelo a daños extremos. Cuando el pelo está dañado, se hunde. Los nuevos DAP superacondicionadores reparan cualquier daño en solo un minuto. Nuevos DAP superacondicionadores. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey. Graciela Camaño, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 137. Consenso Federal. Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos, lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo, pero más rápido. Así creció nuestra deuda desde que él es presidente. Imaginate en cuatro años más. Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Voy a sentarme a renegociar con firmeza como lo hicimos en 2003. Porque para pagar, primero tenemos que crecer. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos.